En la capital del Valle del Cauca, la ciudad de Cali, se cumple la quinta válida Nacional Intercludes 2022, donde tiene un papel destacadísimo el Imelec Ospino, campeón mundial de Barranca Bermeja en patinaje. Escuchemos cómo narran los comentaristas deportivos la actuación del deportista de Barranca Bermeja. Santander, Valle, Bogotá y Cesar. Lista, abierta la pista final, jovenil, señoras y señores, el Imelec. Esa es la constante, a este hombre no le gusta tener a nadie al frente. Ahí aparece el de Barranca Bermeja, para la primera posición se va acobadando el Imelec, está imprimiendo la velocidad, a su rueda se va colocando Kuzma, el 5'29", el hombre de Gris. Cuidado que contraataque en este momento Tangarife, se viene Tangarife por fuera, tremendo recorrido, se alcanza a tocar con Kuzma, está saliendo el Imelec, se viene el Imelec, el Imelec Tangarife, el Imelec, el Imelec, está pasando el Imelec, Tascón, hace el segundo lugar, Kuzma, hace el tercero, que carrera la del Imelec. El Imelec Ospina, el barranqueño que acaba de clavar la bandera de su departamento y de su club aquí, y que entregó toda la eliminación siempre de primero, nunca le dio oportunidad a nadie más. El Imelec Ospino, tremendo, grande, inmenso, póngale el adjetivo que quiera. Sí señor, me gustó muchísimo lo que hizo Tangarife, atacó. Del 3 al 6 de marzo se cumple esta válida nacional de interclubes 2022.